Aquí está su anfitrión para el día de hoy en el programa Gloria a Dios. Doctor Darío Salas, bienvenido al programa Gloria a Dios. Bienvenido mi hermano. Hermano Carlos Hernández, bienvenido. Que Dios los bendiga mucho. En este programa, queridos hermanos, el doctor Darío Salas, que es, ha escrito tantos libros y también es un doctor en escatología y nos va a hablar, y por qué no entramos directamente al grano. Tengo varias preguntas que hacer, doctor, que van a ser de grande bendición para la gente. Y la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué es escatología? Yo sé que usted es doctor en escatología. Háblenos sobre eso, por favor. Bueno, escatología es el conocimiento de las cosas futuras. Es el conocimiento de lo que acontece después de la muerte. De lo que acontece entre la muerte y la resurrección. La escatología habla sobre el fin de los tiempos, el futuro de nuestro planeta. Todo lo que tiene que ver con el futuro de la teología. Es una área, es la área futura de la teología. En términos técnicos, en términos científicos, es el nombre que se le da a la gente, a los especialistas que trabajan en el análisis de heces humanas. Es el estudio de los excrementos. Es el estudio de los excrementos. Increíble, ¿no? Eso es semánticamente y etimológicamente el sentido nato o ignato o intrínseco semántico de la palabra escatología. Quisiera saludarle al hermano Carlos Hernández y que nos hable usted como representante del doctor Diario Salas. Háblenos un poco sobre el conocimiento del doctor. Bueno, Pastor Paulino, para mí es un privilegio estar aquí en el programa Praise the Lord. Y acerca del doctor Diario Salas es para mí un privilegio representarlo por causa de que él es una persona que sabe la Biblia de memoria y en general. Él ha viajado por 29 países dando a conocer este glorioso ministerio que es del tiempo del fin del mundo. El doctor Diario Salas cuenta con una vasta experiencia de 45 años de ministerio. Y por supuesto de que en las campañas de avivamiento, evangelización, conferencias a todo nivel, siempre, siempre han habido grandes resultados. Y por eso para mí es un privilegio representarle al doctor Diario Salas. Yo voy a tener unas preguntas muy interesantes para mí y para la gente. Yo quiero que el doctor nos hable sobre la gran tribulación, sobre el fin del mundo, sobre todo eso. Pero vamos a presentar un canto y luego vamos a venir con esas preguntas para que el doctor nos hable sobre la gran tribulación. Y si la iglesia va a pasar por ello. Vamos a escuchar ahora a Yesenia, que nos va a venir a cantar uno de sus cantos que tanto ha gustado. Y es Descansa Ya. Aquí está con nosotros Yesenia. Descansa ya, descansa ya. Deja tu cargadero. Deja tu carga y tristeza, sé mismo donde estar. Oí la voz, no vi la voz. Que me insistía dulcemente en hacerme descansar. ¿Quién eres tú, mi amor? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción, y mis tristezas y mis cargas que me olviden escuchar. Yo soy Jesús de Nazaret, tú eres mi hijo, hoy te amo, hoy te quiero en libertad. Por ti morí en una cruz, y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad. Descansa ya, descansa ya. ¿Quién eres tú, dulce? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas en hacerme descansar? Son mi dolor y mi aflicción, y mis tristezas y mis cargas que me olviden escuchar. Yo soy Jesús de Nazaret, tú eres mi hijo, hoy te amo, hoy te quiero en libertad. Por ti morí en una cruz, y con mi sangre yo pagué lo que costó tu libertad. Descansa ya, descansa ya. Ahí tenemos a Yesenia con descansa ya. El doctor Darío Salas está con nosotros, queridos hermanos, 40 años en el ministerio. Y doctor, hablando de la escatología, ¿cuál es la importancia de la escatología? Y nosotros como pastores debemos de predicar sobre la escatología. Bueno, la escatología es el 40% de la Biblia, el 40%. Hay libros enteros dedicados al conocimiento de la escatología. Apocalipsis, por ejemplo, es un libro escatológico. Los profetas mayores y los menores son todos escatológicos. Tenemos Lucas 21, Marcos 13, Mateo 24, capítulos totalmente dedicados a la escatología. Y a Jesús fue un predicador de escatología. Si vamos a primera o a la segunda epístola del apóstol San Pablo, a Timoteo, allí encontramos que el apóstol dice que toda escritura es buena, es divinamente inspirada y útil. Si vamos para el libro de los hechos, capítulo 20, verso 20, allí la Biblia nos dice que Pablo dio todo el consejo de Dios. Y en el 20, verso 27, Pablo dice que nada útil dejé de enseñar. En segunda o en primera, a Tesalonicenses 4, 16, dice, ten cuidado de ti y de la doctrina. En la segunda, en el capítulo 2, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que divide bien los tiempos, la palabra de verdad, la palabra escatológica. La importancia de la escatología es formidable. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, 3, Jesucristo dice que son felices los que estudian escatología. No dice, pobrecitos, van a tener nightmares. Bienaventurado el que leye y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Felices los que estudian escatología. Bienaventurado. Fantástico. Lea segunda de Pedro 1, versículo 19. En segunda de Pedro 1, 19, el apóstol Pedro dice que hacemos bien en estudiar la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos. Escucho, hacemos bien. Hacemos bien en estar atentos. Hacemos bien en estudiar la escatología o no hacemos bien. Amén. Pero claro que sí, en 1 Tessalonicenses 5, 2, o 5, 20 exactamente, el apóstol dice que no debemos despreciar las profecías. Y usted búsquese mientras tanto un pasaje interesantísimo que se encuentra en Hechos 20, verso 20, y Hechos 20, verso 27. No menospreciéis las profecías. Leas el verso 21, examinadlo todo y retened lo bueno. Examinarlo todo, retened lo bueno. ¿Qué dice el apóstol San Pablo en Hechos 20, verso 20? Y Hechos 17, versículos 32, al final. Y como nada que fuese útil, he reoído de anunciarlos. Nada útil, todo lo que sea útil. Y escatología es el 40%. Leas el verso 27. El 27 dice, porque no he reoído de anunciarlos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Y si el 40% es escatología y lo omitimos, entonces no estamos siendo fieles. No hemos dado todo el consejo de Dios. Tenemos que predicar escatología. Pero por supuesto que sí. Ahora las profecías, ¿qué utilidad tienen? Amén. Leas de Santiago 5, versículo 7, y en Hechos 17, versículos finales, dice que cuando San Pablo usó la escatología en suministración, algunos se rieron, pero otros creyeron. Dice, cuando escucharon a Pablo hablar de la resurrección de los muertos, eso es escatología. Lea. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Qué tal? Cuando escucharon el asunto escatológico. Pero la Biblia dice que la escatología es muy útil. El apóstol Pablo dice, cualquiera que tiene esta esperanza en el rapto, en la vuelta de Cristo, se purifica a sí mismo. Las profecías producen entonces un sentido evangelístico. Un sentido de... son provechosas para la ganancia de almas. Gloria al Señor. Siga leyendo. Algunos creyeron con el mensaje escatológico. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopaguita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Se salvaron gracias al mensaje escatológico. Amén. Ahora, Santiago, ¿qué dice? Santiago 5, 7 dice que las profecías producen paciencia. Lea 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 12. Puede leer. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Se da cuenta, entonces, quiere decir que las profecías no producen paciencia. Digamos, el apóstol le está diciendo, oiga, no se preocupen, don't worry, no hay problemas que duren 100 años. El Señor viene antes. Es eso. Amén. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, el apóstol dice que debido a las cosas que se aproximan, a la desintegración de nuestro planeta, al incendio espacial que habrá, porque ahora el mundo terminará por fuego, deberíamos nosotros apresurarnos, consagrar nuestras vidas debido a que el día del Señor se acerca. Lea versículo 7, 2 de Pedro 3, versículo 7. Pero antes, antes, lease 3, 3. Allí el apóstol dice que en los tiempos finales vendrían gente que se reiría de la escatología, que se reirían de la segunda venida de Cristo a la tierra. Lea. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Y diciendo qué cosa? Y diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. ¿O que continúe? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pero ellos ignoran que un día vale mil años. Lea el verso 8. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. E ignoran también que un día escatológicamente vale mil años. Lea este verso 8. Mas, oh amado, no ignoreis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces, si un día es como mil años y mil años como un día no hay atraso en ninguno, Cristo murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Gloria a Dios. Uno le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuánto es para usted un millón de dólares? Y el Señor le dijo, un centavito. ¿Y cuántos son mil años? Y el Señor le dijo, un segundito. Señor le dijo, deme un centavito. Bueno, le dijo el Señor, espérate un segundito. Ahora vamos a ver, el apóstol Pedro dice que en base a que este mundo será quemado con fuego, léase el verso 7. ¿De segundo de Pedro? Sí, sí, ya el mundo terminó con agua, pero ahora terminará con fuego. Pero los cielos y la tierra que existen ahora... Léase del 6 también. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres sin pie. Entonces, ya que todo esto va a ser destruido, el apóstol nos recomienda que nos consagremos. Ahí estamos viendo la utilidad de la escatología. La escatología nos insta a apresurarnos, a vivir santamente. Léase versículos 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Se da cuenta que el apóstol ahí está diciendo que debido a la importancia de la escatología, de las cosas que se aproximan, ¿cómo no deberíamos consagrarnos a Dios? Dios que produce en consagración las profecías. Continúe. Esperando y apresurándonos para la venida del Dios, del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es fantástico. Ahora, continuando con este asunto de la importancia de la escatología, quiero advertirles que hay tres luces rojas en contra de la escatología. Marcos 13, 32, Hechos 1, versos 6 y 7, sin olvidarse de Deuteronomio 29, 29. En Marcos 13, 32, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Fundamentados en este pasaje que aparentemente coloca una red light, una luz roja en contra de las profecías, muchos cristianos se obtienen de este estudio fantástico y maravilloso. Amén. Sí, si nadie sabe el día y la hora, entonces, ¿para qué vamos a meter la nariz en eso? Marcos 13, 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aparentemente esa es una luz roja. Vamos a ver otra luz roja. Usted va a leer entonces en Hechos 1, versículos 6 y 7. Los apóstoles le preguntan si la restauración del reino davídico será en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero Jesús le dice, oiga, estas cosas no les corresponden a ustedes. Esto está bajo la privacidad del Padre. Continúe leyendo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Aparentemente da la idea de que no tenemos que estudiar escatología porque no nos corresponde a nosotros entender estas cosas. Tenemos otra luz roja. Deuteronomio 29, 29. Y usted se va para primera a Tesalonicense 5, 2 y 5, 4, sin olvidarse de Amós 3, 7. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Oyeron eso? Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces, ¿por qué nos vamos a meter en esas cosas si pertenecen? Son exclusividad de Dios. Pero ahora vamos a dar un rápido análisis sobre estas tres cuestiones. Sobre estas tres red lie que impiden el estudio escatológico aparentemente y vamos a ver que no son un impedimento válido. Primeramente vamos a analizar Hechos 1, versículos 6 y 7 de nuevo. Lea. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Y continúe. Y le dijo, no, toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. El hecho que diga que no les correspondía a ellos, no está queriendo decir que a todos nosotros, los cristianos de todos los tiempos, no nos corresponde. No, 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 no. Léase Jeremías 30, último versículo, y usted le hace Daniel 12, versículo 4. En el tiempo de los apóstoles, el libro de las profecías estaba sellado. En Daniel 12, 4, Dios le dice, Daniel, sella el libro hasta el tiempo del fin. Correrá mucho de aquí hacia allá y la ciencia se multiplicará. Entonces, en el tiempo apostólico, el libro de Daniel estaba sellado hasta el tiempo del fin, hasta nuestra época. ¿Puede leer? Ah, Jeremías. En Jeremías 30, último versículo, la Biblia dice que en los últimos días entenderíamos estos misterios. Bueno. Ah, dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que ha hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Se da cuenta, pastor? ¿Y qué es lo que dice Daniel 12, 4? Daniel 12, 4. En Daniel 12, 4, dice que el libro estaría sellado hasta el tiempo final. Y en el tiempo de los apóstoles, el libro estaba sellado. Primera Tessalonicencia 5, versículo 2 y 5, 4 y Apocalipsis 3, 3. Téngalo ready para que continuemos la exposición. Pero tú, Daniel, cierra las palabras. Si sea el libro hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Así que el libro estaría sellado hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Ah, ajá. Y en el tiempo de los apóstoles no era el fin del fin, era el principio del fin. Ajá. Vamos a ver este asunto ahora con claridad. El hecho que diga que estas cosas no correspondían a los apóstoles no está queriendo decir que no nos corresponde a nosotros estudiar el Apocalipsis ahora. Caballeros, en el Antiguo Testamento había un desconocimiento brutal de la tanatología y de la escatología. Salomón, por ejemplo, era súper débil en asuntos escatológicos y tanatológicos. Léase Ecclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 y 7 y usted léase Ecclesiastes 3, los últimos tres versículos. En Ecclesiastes 3, en los últimos versículos, la Biblia dice que Salomón pregunta lo que sucede a los animales y lo que sucede a los hombres es la misma cosa. Como mueren unos mueren otros y no hay diferencia entre el hombre y el animal. ¿Quién sabe si el espíritu de los hombres sube y el de los animales baja? Entonces quiere decir que Salomón está muy mal en escatología. Él es sabio en sexología, que se casó 300 veces y tenía 700 amantes. Y muy sabio también en psicología. Él entendía mucho de enfermedades psicosomáticas causadas por las tensiones mentales, como por ejemplo decía, el espíritu alegre engorda los huesos y el espíritu triste lo seca. Esa gente con la cara agria, esa gente hostigosa, esa gente negativa, viven secas y enfermas. Es cierto. Bueno, leas Ecclesiastes 3, los últimos versículos dice así, porque lo que sucede a los hombres y lo que sucede a las bestias es un mismo hecho ese. Viene al final del capítulo. Pero entre tanto podemos leer Ecclesiastes 9, versículo 5, 6 y 7. Allí el Salomón dice que los muertos no saben nada y está muy equivocado. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el... No, un poquito más para el frente, pastor. Ecclesiastes 3... Sí, 3. Pérsemelo por acá un poquito. ¿3 qué? Aquí en Ecclesiastes 3, capítulo 3, versículo 19 en adelante. 19. Dice que no hay diferencia entre el hombre y el animal. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Se da cuenta de la ignorancia tanatológica? Ajá. ¿Qué quiere decir la palabra tanatología? Es el conocimiento de lo que acontece con los muertos. Lea ese capítulo 9, versículo 5 en adelante. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. ¿Qué más? También su amor y su oído y su envidia... Y su odio, lea ese Apocalipsis 6, 9, usted mientras tanto, sin olvidarse de Lucas 16, 22. También su amor y su odio y su envidia cenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahí está completamente equivocado Salmón. Porque lea ese Apocalipsis 6, 9 y allí dice que los muertos tienen conciencia y aún tienen odio. Lea ese Lucas 16, versículo 22. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué más? Y clamaban. Y clamaban a gran voz diciendo, hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Entonces, ¿cómo que terminó su odio? Si están pidiendo venganza todavía. Se da cuenta que Salomón no tiene conocimiento tan atológico y escatológico, él es sabio en otras áreas. ¿Y por qué razón decimos que ellos no sabían estas cosas? Porque la Biblia lo dice que Cristo sacó a luz la inmortalidad por el Evangelio y ellos no tenían el Evangelio. La reina vino a escuchar la sabiduría de Salomón, pero Jesucristo dijo, aquí hay uno mayor que Salomón. Nosotros estamos con el mayor que Salomón. A propósito, los testigos de Jehová nos atacan a nosotros diciendo que no hay vida eterna, que no hay alma, fundamentados en la doctrina de Salomón. Salomón, en este caso, sería tatarabuelo de los testigos de Jehová, el apóstol de los testigos de Jehová. Pero ahora escuchemos, en el propio Nuevo Testamento, los apóstoles tenían bastante flaqueza en la cuestión escatológica. El apóstol Pablo tuvo un gran problema con los tesalonicenses. Entonces, hubo un falso maestro en escatología que hizo una epístola y falsificó la firma de Pablo y la envió a los tesalonicenses y le dijo, ustedes se quedaron, el rapto ya fue, están fritos. Entonces le llegó el cuento a San Pablo que por qué había escrito una carta así. Pablo escribió la segunda epístola entonces con rapidez y le dice, En cuanto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Como carta, como si de mí procediese, porque yo no mandé tal carta. Alguien se falsificó mi firma. Porque no será así la venida del Señor. Primero tiene que venir el anticristo y después es la vuelta de Cristo. Pero primero es el rapto de la iglesia. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía estas cosas? Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Y cuando esto sea tirado, entonces aparecerá el inúco. Ahí el apóstol les está explicando que nuestra reunión con Él será antes de la vuelta. Que el anticristo viene antes que Cristo venga. Pero la reunión con Él es antes que aparezca el anticristo. Bueno, estos problemas había en la iglesia. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan dice que estamos en la última hora. Ya han pasado dos mil años. ¿Se dan cuenta los problemas escatológicos que había en esa época? Sí. Pero no tienen nada que ver con nosotros. Ahora la otra luz roja. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, Deuteronomio 29, 29, y usted, Marcos 13, 32. El día y la hora, nadie lo sabe. Antes de seguir adelante, quisiera hablar a todos ustedes que nos están escuchando. Agarre el teléfono ahorita mismo y llámenos, porque va a haber una oración. Nosotros queremos tener su nombre aquí ahorita. Llámenos, denos su nombre, el nombre de la familia, para orar por usted. Nada más nos dice la familia González de tal pueblo, porque queremos orar por usted. En unos momentos más va a orar el doctor Darío Salas, y nosotros nos vamos a unir con él, a orar por tu familia, para que Dios te bendiga, para que traiga bendición, sanidad, salvación a toda tu familia, para que haya milagros que ocurran en tu familia. Explique el don que Dios me dio. El doctor Darío Salas, Dios le ha dado el don de milagros y de maravillas. Ocurren en las campañas, sanidades, ocurren milagros creativos, de oro en los dientes, en las muelas, en rellenos de oro, el aceite brotando de las manos, donde... Y esto yo lo he visto por centenares de personas en las campañas. ¿Cuántos dientes de oro recibió usted? Yo recibí personalmente dos de ellos, y hermano, así como yo, cientos de personas en las campañas. Por eso quiero que ahorita mismo usted agarre el teléfono, nosotros estamos enseñando, pero haga de que su nombre entre, llame, llame, siga insistiendo. Pueden perder peso también en el nombre glorioso de Jesús. Amén, hemos visto como las personas en la campaña... 26 libras perdidos, ¿se acuerda hace tres días atrás? 12 kilos, 12 o 13 kilos que perdió una persona ahí, varios personas. Por eso usted necesita llamarnos, necesita llamarnos. Así es que vamos adelante. Bueno, al final estaré haciendo una oración especial en el nombre glorioso de Jesucristo. Y en ese nombre veremos la gloria de Dios. Dientes de oro, adelgazamiento, y ustedes después podrán telefonar al canal. Y ya nos preparamos porque vamos a escuchar una canción nuevamente de nuestra hermana Yesenia. Efectivamente, vamos a escuchar a Yesenia con este precioso canto que viene a entonarnos. Y es un mensaje que dice, yo no voy a andar si no ando con Cristo Jesús. No andaré sin Cristo. Aquí está Yesenia con todos nosotros. Y es un mensaje que dice, yo no voy a andar si no ando con Cristo Jesús. Y es un mensaje que dice, yo no voy a andar si no ando con Cristo Jesús. Lágrimas vivían rodando hasta que oí el Señor y amando. Deja toda esa carga y ven a mí. No hablaré si no es con Cristo. No hablaré si no es con Cristo. No quiero vivir un día como antes fui. No viviré si no es con Cristo. No puedo vivir si no es con Cristo. Todo lo que vaya a ser lo haré con Él. No hablaré si no es con Cristo. No hablaré si no es con Cristo. No hablaré si no es con Cristo. Un cuerpo estaba mendigando toda su vida lamentando porque no podía pararse y caminar. Pedro y Juan iban llegando. Mira nos dijeron con voz fuerte hablando. Levántate y anda en el nombre de Cristo. Y empezó a caminar. No hablaré si no es con Cristo. No hablaré si no es con Cristo. No quiero vivir un día como antes fui. No hablaré si no es con Cristo. No hablaré si no es con Cristo. No hablaré si no es con Cristo. No quiero vivir un día como antes fui. No viviré si no es con Cristo. No puedo vivir si no es con Cristo. Todo lo que vaya a ser lo haré con Él. No hablaré si no es con Cristo. No hablaré si no es con Cristo. No quiero vivir un día como antes fui No viviré si no es con Cristo No puedo vivir sin Cristo Todo lo que vaya a ser lo haré con Él No andaré sin Cristo 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 Es que no se puede andar sin Cristo Y tenemos aquí con nosotros a nuestro hermano Carlos Hernández Que es el representante del doctor Darío Salas Y al doctor Darío Salas Y seguimos con lo de escatología Estábamos mostrando, pastor, recuerda Que son tres obstáculos al estudio de la escatología Y ya analizamos el primero Que no tiene nada que ver con nosotros Que las cosas, las dispensaciones correspondían a Dios ¿No es verdad? Bueno, ahora por ejemplo Había un segundo obstáculo Que es Deuteronomio 29, 29 Las cosas secretas pertenecen a Dios Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios Mas las reveladas son para nosotros Y para nuestros hijos ¿Para quién son las reveladas? Para siempre Para nosotros Y el apocalipsis es revelation Revelación quiere decir destapar Mostrarnos Dice esconder Entonces, ¿cuáles son las cosas secretas? ¿Cómo el diablo pecó en el cielo? Si en el cielo no entra pecado La Biblia misma pregunta ¿Cómo caíste del cielo, lucero? Estrella de la mañana ¿Cómo? ¿No hay seguridad entonces en el cielo? ¿Qué edad tiene nuestro planeta? ¿Quién sabe eso? El carbono 14 es un big liar Un gran mentiroso Solo marca hasta 4.000, 5.000 años Después solo estupideces No es confiable ¿Por qué no es confiable? Lo vamos a demostrar científicamente Señoras y señores La ala La ala Creacionista de la ciencia Ha demostrado que el desgaste del campo magnético de nuestro planeta Es de 6 cestillones de amperómetros cúbicos cada 130 años En una medición retrospectiva Con este desgaste en una batería que no tiene recargador Que es el campo magnético de la Tierra Sin el cual no puede haber vida en este planeta de ningún tipo Seríamos una luna llena de cráteres Señoras y señores Este planeta solo pudo haber tenido vida de 14.500 años Exactamente esto coincide con lo que la Biblia dice 6 días de creación Un día de descanso 6 días de historia Y el milenio que se nos aproxima 14.000 años Amén Amén Nada más este planeta no es viejo Es un planeta joven Con apariencia de vieja para engañar a los geólogos Así que cuando usted piensa bíblicamente En términos bíblicos no crea que es antiscientífico Usted está con la ala creacionista de la ciencia Que el hombre viene del mono es una estupidez Los monos quedaron furiosos cuando escucharon esa teoría No le gustó nada Bueno pero volviendo a nuestro asunto Tenemos un tercer problema Ajá El día y la hora nadie lo sabe Marcos 13.32 Y usted va para Filofenses capítulo 2 versículos 5 y 6 Sin olvidarse de Juan 15.15 Pero de aquel día y de la hora nadie sabe Ni aún los ángeles que están en el cielo Ni el hijo sino el padre Nadie lo sabe ni el hijo Algunas personas superficiales Creen que todavía Jesucristo no sabe el día y la hora Porque dice que el hijo no lo sabe Caballeros tenemos que actualizarnos Tenemos que entrar entonces a la Biblia misma En Filipenses capítulo 2 versículos 6 y 7 Dice Hayan ustedes este sentir que hubo en Cristo Juan 15.15 Que se despojó de su omnisciencia Y se hizo siervo Y el siervo dice Juan 15.15 no conoce las cosas de su señor Lea El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Oh y como siervo no sabía Léase Juan 15.15 Ya no os llamaré siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su señor El siervo no sabe Léase Mateo 28 versículo 18 Y allí Cristo recupera su omnisciencia Y usted lea de primera A tesoro de licencia 5.12 y 5.4 Y sin olvidarse de Apocalipsis capítulo 3 versículo 3 Ok Puede leer Mateo 28.18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Entonces cuando resucitó recibió todo el poder de nuevo Toda la gloria, todo el conocimiento, la omnisciencia Así que el hijo sabe o no sabe Sabe No sabía cuando era siervo Pero ahora sabe Y nosotros seremos avisados de cuando sea el rapto de la iglesia Amén Oh ¿Cree que le muestro por la Biblia? Léase primera tesoro de licencia 5.2 Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá Así como ladrón en la noche El ladrón no avisa Pero caballeros El Señor no vendrá como ladrón para nosotros Vendrá como ladrón para los malos cristianos Verso 4 Y Apocalipsis 3.3 Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón Entonces nosotros seremos avisados Léase Amós Usted tiene Amós listo Entonces léase Apocalipsis 3.3 O si ya lo tiene también léano Para los malos cristianos el viene como Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré por ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Ahí es que no sabe Y ahí viene como ladrón cuando no se arrepiente y no vigila Pero si somos buenos cristianos Seremos avisados en Mateo 25.6 Y léase Amós 3.7 Amós 3.7 Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas ¡Nada! El Señor nos va a avisar Léase Mateo 25.6 A la medianoche se oyó un clamor Y en Segunda de Reyes, Pastor Capítulo 2, versículos 3, 4 y 5 Los profetas de Jericó sabían Los profetas de Betel sabían El día en que Elías volaría ¿Sabes que hoy día el Señor te quita a Elías Y que Elías se va al cielo? Sí lo sé, cállense También le había sido revelado a él Encontré el pasaje Mateo 25.6 Más a la medianoche se oyó un clamor Y aquí el Esposo viene a salir del encuentro Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y prepararon sus lámparas Y las necias dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se apagan Más a las prudentes respondieron Diciendo no sea que nos falte a nosotras Y a vosotras Y dantes a los que lo venden Y comprarlo para vosotros Gracias, hermano Segunda de Reyes, ¿cuál es, doctor? Segunda de Reyes, ¿qué? Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 3 En Segunda de Reyes 2 Aquí está Sí, ¿qué dice? Y saliendo a Eliseo Los hijos de los profetas que estaban en Betel Le dijeron Sabes que Jehová te quitará hoy A tu Señor de sobre ti Y él dijo Sí, yo lo sé ¿Dio que sabían que era ese día? Amén Y Elías es el símbolo del rapto ¿No es fantástico? ¿Pero tienen alguna otra pregunta para hacer? Aprovechamos entonces Sí, porque el tiempo Yo tengo como 10 preguntas Pero ya no más me quedé en la primera Antes de seguir adelante con las preguntas Queridos hermanos Coja el teléfono Y llámenos al teléfono que aparece en la pantalla Es tan importante que cada uno de ustedes llame Porque se va a hacer una oración Queremos que Dios bendiga a tus hijos Bendiga tu matrimonio Que Dios salve toda tu familia Tú no te quieres quedar aquí Tú quieres la salvación Y ahorita el doctor Darío Salas Y nosotros vamos a estar orando por ti Por tu familia Por tus problemas Por tus necesidades Para que Dios te salve toda tu familia Haya sanidad Prosperidad Salud Y ocurran algunos milagros Ahorita mismo En tu vida Así es que coge el teléfono Y llámanos ahorita mismo Vamos a pasar ahora a otra pregunta Doctor Darío Salas ¿Pasará la iglesia O la gran tribulación? No pasa Primera tesolonicense es 1.10 5.9 O... Y también 4.17 Apocalipsis 3.10 Isaías 57.1 Y 26.20 La iglesia no pasa por la gran tribulación Porque Primera tesolonicense es 1.10 Dice que Cristo nos libra de la ira que se aproxima No dice en la ira Sino de la ira La expresión de la quiere decir que no entramos Si dijese en la Entraríamos y nos protegería Lea Y esperar de los cielos a su Hijo Al cual resucitó de los muertos A Jesús Quien nos libra de la ira ¿En la ira o de la ira? Nos libra de De la ira De la ira No entramos Usted sabe que los que creen que pasamos por la gran tribulación Tienen tres argumentos Aparentemente lógicos Pero no lo son Vamos a ver El primer argumento es que Jesucristo en Mateo 24 En Lucas 21 Y en Marcos 13 Dice huyan para el campo No se dejen Engañar por los falsos cristos Pero Allí no nos está hablando a nosotros Porque la iglesia ya está arriba Estas personas se ignoran O se olvidan de que Dios tiene dos pueblos El pueblo de Israel Y la iglesia La iglesia ya está arriba El pueblo de Israel Es el que estará en la gran tribulación Y a ellos El Señor les dice Que deben orar Que su huida No sea en invierno Y en sábado Porque ellos son sabatistas Los judíos Entonces en sábado No pueden correr mucho Y andar mucho Entonces ahí sabemos Que se trata de Israel Porque nosotros no tenemos nada que ver con el sábado El sábado Nuestro sábado es Jesucristo Amén Bueno Otro de los argumentos que ellos usan Dicen que a la final trompeta Primera Corintios 15 51 Y Primera Tesalonicenses 4 17 A la final trompeta La iglesia es transformada Y se va Y hay siete trompetas en el Apocalipsis La final está en el medio de la tribulación Así que algunos enseñan Que del medio de la tribulación salimos Porque es a la final trompeta Lea Primera a Corintios 15 51 y 52 He aquí os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento En un abrir y cerrar de ojos Y a la final trompeta A la final trompeta Y resulta que las trompetas de Apocalipsis Son siete Pero caballeros Resulta que las trompetas de Apocalipsis Son trompetas de ángeles Y la trompeta del rapto Es trompeta de Dios Léase Primera Tesalonicenses 4 Verso 16 Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Trompeta de Dios No trompeta de ángel Así que ese argumento tampoco vale Y el otro argumento Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Versículos 1 en adelante Que dicen que el Señor No vendrá Sin que antes venga La apostasía y el anticristo Es verdad Lea Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Versos 1 y 2 Pero con respecto a la venida De nuestro Señor Jesucristo Y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos Que no os dejéis mover fácilmente De nuestro modo de pensar Ni os conturbéis Ni por espíritu Ni por palabra Ni por carta Como si fuera nuestra En el sentido De que el día del Señor Está cerca Continúe Nadie os engañe En ninguna manera Porque no vendrán No vendrá No vendrá Sin que antes venga La apostasía Y se manifieste El hombre de pecado Y el hijo de perdición Claro Entonces primero viene O sea el anticristo Y después viene Cristo Pero se olvidan Del versículo 1 Lea el versículo 1 Y ahí está la clave De que la iglesia Es arrebatada antes Pero con respecto A la venida De nuestro Señor Jesucristo La venida del Señor Será después Del abracimiento Del anticristo ¿Qué más? Y nuestra reunión Con Él Esta nuestra reunión Con Él Es antes que aparezca El anticristo Porque nos reunimos Con Él en las nubes Bueno La iglesia no pasa Por la tribuación ¿Tiene otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta ¿Qué dice la Biblia Sobre el rapto Ya que mencionó El arrebatamiento ¿No puede decir algo Sobre ello? Bueno Por supuesto El rapto Y la segunda venida De Cristo Y la segunda venida De Cristo Es una doctrina Súper abundante En la Biblia Usted sabe que Por cada versículo De la primera venida De Cristo Al planeta Hay 10 más o menos Que hablan De su segunda venida Léase Mateo 24 Versículos 27 Y 37 Y 39 Y 40 Y usted léase Juan Capítulo 14 Versículo 3 Y se va a dar cuenta Que la venida De Cristo Es una doctrina Predicada por los ángeles Más como en los días Más como en los días De Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Sigo adelante Sí Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo La venida del Hijo del Hombre Leas el verso 37 Más como en los días De Noé Así será la venida Del Hijo del Hombre Y el 27 El 27 dice Porque como el relámpago Que sale del Oriente Y se muestra Hasta el Occidente Así será también La venida Del Hijo del Hombre Pastor Nuestro tiempo Se está yendo Nos quedan Apenas 10 minutos ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí Querido hermano Según la ciencia Porque yo sé que usted También ha estudiado Mucho la ciencia Y también La escatología ¿Habrá vida En otros mundos? Pero claro que sí La ciencia ha demostrado Que no nos encontramos Solo en este paseo galáctico En esta nave Llamada planeta Tierra Que va superpoblada La Biblia lo dice En Apocalipsis Capítulo 5 Versículo 7 Y en Romanos Capítulo 8 Los últimos versículos De que hay vida En nuestro mundo Claro que sí Lea Apocalipsis 5 5 Versículo 11 Y miré Y oí la voz De muchos ángeles Alrededor del trono Y de los seres vivientes Los seres vivientes Y de los ancianos Y su número Era millones de millones Claro que sí Claro que sí Entonces si hay Romanos 8 El último versículo El apóstol dice Ninguna otra cosa creada Me apartará del amor de Dios Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá cerrar del amor de Dios ¿Se da cuenta que la Biblia Hable de otras cosas creadas? Amén Pero ahora mire Hay vida en nuestro mundo Cuando nosotros estamos Sin de Melky Way La Vía Láctea Nuestra galaxia Tiene 140.000 millones de soles Y hay quintillones de galaxias Con miles y miles De millones de soles Para llegar a la estrella Más cercana En nuestra galaxia Llamada Alfa Centauro Precisamos 112.000 años Viajando a 42.000 kilómetros por hora Y eso es una velocidad lenta En términos astronómicos modernos Porque ya no debemos hablar Del universo Sino del multiverso ¿Será que no hay vida En esos mundos infinitos? ¿Usted estaría de acuerdo Con que un superarquitecto Hiciese un edificio De un millón de pisos Para un matrimonio sin hijos? De ninguna manera Sería mucho cacique Para poco indio Usted no podría creer Que se puede vivir Debajo del agua Si nunca hubiese visto peces Así existen seres anaerobios Que no precisan de oxígeno Viviendo a grandes fríos Y a grandes calores Existen seres en otros mundos Claro, se llaman ángeles Arcángeles, querubines Y serafines Ahora estos vehículos Tienen Estos ángeles Estos seres Tienen vehículos Entonces existen los ovnis Claro que sí Léase Salmo 68, 17 Y Zacarías 5 Versículo 3 1 al 3 Caballeros Los ángeles Tienen unos vehículos Maravillosos Y son redondos Por si acaso Vamos a ver eso ¿68? Sí Salmo 68, 17 Dice así Los carros de Dios Se cuentan Por veintenas De millares De millares Oiga Y la tercera parte De Los ángeles Se reveló Y se quedaron Con esos carros Esos son Esos discos voladores Que aparecen por allí Con los brujos Con los hechiceros Son cosas diabólicas Pero no quiere decir entonces Que no hay cosas divinas No hay cosas santas El carro que llevó Elías Ese no era No era del diablo Pero Los ángeles caídos También tienen carros Pero por eso Se quedaron con ellos Y no los devolvieron Y son esos Los que aparecen por ahí Los que aparecen por ahí ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí Antes de terminar Porque el tiempo Se nos va rápido Habrá una guerra Una tercera guerra mundial Claro que sí Le hace Apocalipsis Capítulo 6 Versículos 4 y 5 La Biblia dice Que habrá una guerra Y estas guerras serán En el Armagedón Apocalipsis 16 Versículo 16 Puede leer Y salió otro caballo Bermejo Al cual le montaba Y al que lo montaba Le fue dado Poder de quitar De la tierra La paz Y que se matasen Unos a otros Y se les dio Una gran espada Una gran espada Es el arma atómica Una arma grande Terrible Le hace 16-16 Y los reunió En el lugar Que en el hebreo Se llama Armagedón La última pregunta ¿Cuál pregunta Tiene ahí a mano? Antes que oremos Por la gente Vamos a pasar A la oración Y quiero que por favor Coja su teléfono Y comiencen a llamar Ahorita mismo Para que entre El nombre de su familia Porque se va a hacer Ahorita La oración ¿Hay alguna diferencia Entre el infierno Y el lago de fuego? Oh, claro que sí Proverbios 15-24 Y Job 28-5 Y Apocalipsis Capítulo 20 Versículos 13 Y versículos 14 El infierno De la vida Es hacia arriba Más bajas Dentro del sol Le hace Apocalipsis 20-14 Apocalipsis 20-14 Versículo 14 Y allí la Biblia dice Que el infierno Será lanzado Dentro del lago de fuego Y la muerte Y la muerte y el Hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es la muerte segunda Ahora del infierno Se sale Le hace versículo 13 20-13 Y el mar entregó Los muertos Que había en él Y la muerte y el Hades Entregaron los muertos Que había en ellos Entonces el infierno Es una cárcel transitoria El lago de fuego Es la definitiva Amén Son sacados de allí Claro Claro que sí Bueno Hay otra pregunta Una última pregunta Ya estamos orando Sabemos que usted ha recibido El don de milagros Y maravillas Yo lo he visto En las campañas Ahora Hay una base bíblica Para esto De los Diez Claro que sí Léase a Habacuc 1-5 Y léase Ajeo 2-8 Sin olvidarse De Job 22-21 En adelante Y Génesis 24 Para los que están ahí Escuchando Si no lo alcanzan a leer Ustedes lo leen Génesis 24-22 Antes que Rebeca Se juntase con su novio Isaac Isaac representa a Jesús Rebeca la novia Y el mozo que la lleva Es el Espíritu Santo Le colocó oro Génesis 24 Versículo 22 ¿Qué dice? Y cuando los cameos Acabaron de beber Le dio el hombre Un pendiente de oro A la novia A la novia ¿Y qué dice Ajeo? ¿Lo encontró Ajeo? Todavía no ¿A Habacuc 1-5? Dice que Dios haría milagros En los últimos días Que la gente no lo creería Mirar entre las naciones Y ve de asombrados Porque haré una obra En vuestros días Que aun cuando se os contare No la creeréis Es una cosa increíble Dios coloca dientes de oro De plata Ahora prepárese usted Porque esas muelas negras Esos rellenos negros Se le pueden hacer de oro Se le pueden hacer de oro En el precioso nombre de Jesús Usted puede perder peso El aceite va a correr Por sus manos En ese nombre glorioso Jesús de Nazaret Y para la gloria De ese nombre Para que se sepa Que Jesucristo es Jehová Jesús Jehová Jesús El Hijo de Dios El Señor Dios Todopoderoso El creador de los cielos Y la tierra El único salvador Aleluya Ahora Vamos a orar Prepárense Coloquen las manos Sobre los receptores O tengan fe y confianza En el precioso nombre de Jesús Y prepárense para un milagro En el nombre de Jesús De Nazaret Del Hijo de Dios Para que se sepa Que el Evangelio es la verdad Que los pastores Son ministros de Dios Colocados en el cuerpo de Cristo Para llevar la gente al cielo Para que se sepa Que hay que obedecerles Como al Señor Aleluya Para que se sepa Que hay vida eterna Que hay salvación eterna Condenación eterna Que la iglesia será arrebatada Antes de la gran tribulación Que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo La Santísima Trinidad Para que se sepa Que Jesucristo es Dios En ese nombre pido ahora Que esos dientes oscuros Esos rellenos Esos empates Esos feelings negros Se hagan de oro En el nombre de Jesús Y que aparezca unción Con aceite Y unción con oro En las manos Personas gordas Rebajen de peso Y en el nombre de Jesús Toda clase de sanidades Toda clase de milagros Esas piernas débiles Recuperan fuerzas En el nombre de Jesús Amén Y para la gloria de Jesús Amén Amén, amén, amén Comienzan a llamar Un saludo Y aunque el programa va a terminar Sigan llamando a ese teléfono Que aparece en la pantalla Y denos los testimonios Y llámenos, 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 llámenos Nos quedan 30 segundos Yo creo que hay gente que ha recibido Donde se vio este video A través de los países del mundo Donde ha sido proyectado Y que telefonen aquí al canal O telefonen a nuestro ministerio Los telefones ahí que están dados En la pantalla Y glorificaremos todos juntos a Jesús Muchas gracias hermano Hernández Doctor de Dios Ahora ha sido una bendición Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios nos bendiga en esta tierra Tengo un Dios Que su vida dio por mí Y también la dio por ti Oh pecado Al tercer día Con poderes se levantó Le doy gloria a mi Señor Mi Salvador Vengo a adorarte Y a glorificarte Tú eres digno De exaltación Toma mi vida Señor Hoy te la entrego Toma mi alma Y todo mi...